El Colegio de Profesores recibió una nueva respuesta del Ministerio de Educación y anunciaron que este jueves regresaron una consulta nacional para votar si continúa en el paro indefinido. El GRAM anunció que con la llegada de esta nueva propuesta van a generar un cambio en el cronograma del paro, suspendiendo las actividades y marchas programadas, para así iniciar una nueva consulta a las bases. Bueno, el día de hoy estamos, bueno, comenzamos con una reunión en el Liceo B8 con algunos centros generales de padres para conversar acerca de ciertas inquietudes que tienen ellos y también tenemos nosotros para compartir algunas preguntas y consultas con respecto a la movilización y por supuesto también a otros temas contingentes como el tema de los servicios locales, donde ellos también tienen mucho que escuchar y mucho que decir con respecto a esto. Y durante la tarde, y de acuerdo a la respuesta que envió ayer el Ministro de Educación, nos convocamos hoy día a las cuatro y media de la tarde en la Escuela de 48 a una asamblea comunal, donde vamos a analizar el documento que se envió con respecto a si hay o no avances a la respuesta que se había dado anteriormente y por supuesto empezar a organizar lo que es la consulta para el día de mañana esperando los lineamientos del Directorio Nacional. En este sentido, la Directiva Nacional destacó el obtener una respuesta concreta oficial del Ministerio durante la tarde del primer día de movilizaciones. En cuanto a los elementos relevantes de esta nueva Carta del Mineduc, queda establecido que existe la voluntad de reparar la totalidad de los casos de la doble histórica, iniciando con el 25% de los más afectados, pero que apunta a la totalidad de los profesores. Efectivamente hay un gran cambio con respecto a la última respuesta que se había dado. Efectivamente ahora se estaría aplicando o se estaría proyectando el pago para el 100% de los que están afectados a esta deuda, a esta reparación de la deuda histórica. Y por supuesto se avanza en otros dos puntos que, por ejemplo, el tema de la mención a educarás de párvulo que había desaparecido completamente la respuesta anterior. Y por supuesto se adelantan algunas fechas en relación al bono de retiro. En cuanto a violencia escolar, se agrega, cierto, que se va a enviar un proyecto de ley para elevar las sanciones de quienes maltraten o agredan a profesores y profesoras dentro de los establecimientos escolares. El resto está dentro de la misma línea de la respuesta anterior, pero en definitiva los que van a resolver si aceptan o no esta respuesta van a ser las mismas bases. Nosotros continuamos movilizados, por supuesto. Vamos a seguir movilizados hasta que las bases decidan lo contrario y vamos a seguir planificando actividades durante los próximos días. En Calama, durante la última consulta nacional, participaron 31 establecimientos escolares de un total de 37 y desde el gremio espera la participación de cerca de 1.000 profesores en esta nueva consulta nacional docente, que definirá si aprueba o no rechaza la tercera oferta del Ministerio de Educación para las ocho demandas urgentes que exige el Magisterio.